¡Bienvenido, Gremi! ¡Bravo! ¡Qué gusto tenerte! Hablaste a nuestro compañero Juan Miguel, ¿cómo le va? Pero felicitaciones, te tenemos de algún lado. Soy maestro, yo te... Te sigo de este viaje maravilloso que pasaron, ¿no? La verdad que sí, bueno, le cuento un poco a la audiencia y después que hable él, que fue el protagonista. Darío fue elegido por una fundación, la Fundación Barcase, el año pasado, como uno de los 50 maestros aspirantes a un premio que entregan ellos todos los años al maestro, el Global Teacher Prize es el nombre que lleva, al maestro del mundo, que además es un premio de un millón de dólares, no es una pavada, ¿no? Y bueno, eso lo llevó también a Dubái, donde en el marco de ese premio se realiza un foro que es impresionante, donde estaban, no sé, desde Tony Blair hasta Verón, para que se hagan una dimensión del espectro de figuras, Hugh Jackman cerrándolo, y los maestros como las estrellas, con alfombra roja, y siendo los grandes protagonistas de todo eso, de alguna manera destacando su labor, a partir de no solo lo que hacen en sus instituciones, sino sobre todo de los proyectos que ahí desarrollan, que es un poco como elige entre miles que son Darío, que se postulan en el mundo, para, bueno, llegar a esos 50 finales en los que estaba el amigo acá. Darío, qué orgullo y qué enriquecedor también esta experiencia, ¿no? Qué enriquecedora para ti, para todos nosotros también. Uno imagina, antes de irse, lo que puede ser ese evento, lo que puede ser conocer a tanta gente, a tantos docentes, porque éramos un grupo de 100 educadores del mundo entero. Entonces, estando allá, sobrepasó lo que yo tenía pensado como el hecho de, bueno, de conocer experiencias, de conocer formas de trabajo, metodologías nuevas, las realidades, realidades a nivel mundial. Y compartir la estudia también, ¿no? Claro, y el intercambio docente que se da, porque nosotros tuvimos dos días previos a ese foro que hay que asistir Juan, donde los docentes, como él decía, fuimos los protagonistas también esos dos días, y la parte de Latinoamérica tuvo una reunión especial para poder, entre todos, elaborar una idea para comunicar a nivel continente nuestras experiencias de trabajo. Y, bueno, se decidió, con el apoyo de Fundación, escribir un libro con cada una de nuestras experiencias. Que les digo que a mí me sale lincha, ¿no? Pero para mí, Darío, estaba para estar en el top ten, porque el tipo desarrolló microalgas para usar como biofertilizantes con los chiquilines de la escuela. Ese es uno de los proyectos que la Fundación destaca en una escuela rural número 88, acá entre Juanico y Canelones, ahí en la zona de las Violetas, de la que además fue alumno y ahora es director. ¿Con qué te encontraste, no? Porque me imagino el intercambio con los otros maestros, con las otras historias. ¿Qué fue lo que más te, no sé, la historia que te conmovió, ver otras realidades? Claro, cuando ves realidades extremas como es en el continente africano, las necesidades, las carencias. Bueno, el maestro que ganó, Peter, que es un maestro de Kenia, la escuela de él le había quedado sumamente chica. Veías a los chiquilines, por ejemplo, almorzando en el patio de la escuela o en el monte que estaba al lado del edificio escolar porque no daban los espacios y eso realmente te llega, te choca. Y lo que teníamos todos en común era la vocación. Las ganas que teníamos, a veces era difícil transmitir una idea porque todos queríamos hablar a la vez. Todos queríamos. Es de que los maestros también son los periodistas, les gusta. Es difícil, es difícil. Hay que levantar la mano. No, ni ahí tenías que mandarte porque si no, nunca metías un bocadillo porque, claro, todos nos sentimos orgullosos del trabajo que se realiza en cada uno de nuestros países y queríamos comentarlo y contar nuestras experiencias y, bueno, obtener consejos, obtener contactos, como yo les decía, a nivel mundial para llevar diferentes propuestas adelante, que eso es fantástico. Y de las propuestas que escuchaste o que viste, ¿se pueden desarrollar muchas de ellas aquí en nuestro país? Mira, había también, aparte de lo que era educación, había como un foro donde te mostraba también la tecnología. Yo quedé fascinado con un sistema que pone como un escáner frente al pizarrón apuntándose a los chiquilines y ese escáner automáticamente a través de un software está evaluando el desempeño del docente en base a la respuesta de los alumnos. Por ejemplo, reconoce cuántos... Si los alumnos están teniendo... Cuántos están mirando, cuántos levantan la mano y es un feedback que se lo está dando en el momento, pero al final de la clase le genera un reporte y le dice, bueno, tu próximo nivel es que el 93% de los chiquilines interactúen contigo en la clase. Es algo fantástico. La tecnología... Me hace raro la selección con Tavares y lo que hace con ese sistema informático que viene, ¿no? Sí, yo también te vi en las redes sociales, en uno que te necesita una plata en la cabeza y con la mente, con tu cabeza, o sea, movías un robot. Yo no podía creer. Por ahí, pero fue una experiencia increíble del funcionamiento de la inteligencia artificial hoy, donde lo que pasa es que a través de tu actividad cerebral que te captan con una pequeña vincha, ahí van a ver, yo levanto el bicho ese que ven volar ahí. No, yo no pude. No, no puedo creer. Eso lo estoy haciendo volar con la cabeza. Ahí no me dio más la concentración. Y cayó. Pero eso lo levanto yo pensando en que huele. ¿Vieron que tengo una vincha allí? ¿En serio? Sí, sí. Bosta. Y decís, es una locura. ¿Y cómo lo hacen? Te ponen la vincha, te hacen pensar en blanco lo más que puedas. Siempre es muy difícil, ¿no? Pero la actividad cerebral lo más tranquilo que puedas. Y después te hacen pensar en que el bicho está volando. Te registran eso en una computadora. Ahora, le pasan ese registro al bicho. Después la computadora sale del juego. Entonces te hacen, volvé a pensar en blanco. Bien. Ahora pensá en lo que quieras. Si vos tenés actividad cerebral y estás hablando con alguien, el bicho no vuela. Ahora concéntrate y imaginate al bicho volando. No, 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 se puede creer. Qué maravilloso. Y el bicho que despega. Imagínense lo que esto puede generar de aquí en adelante. Por ejemplo, estaba la experiencia de Mark Pollack, que es el primer hombre ciego que llegó al Polo Sur, que después tuvo un accidente y encima quedó en silla de ruedas. Y se volvió en la primera persona en caminar. Él decía, las personas que hacen las cosas por primera vez no aceptan un no como respuesta. Y eso me inspiraba a mí de chico. Y bueno, se transformó en eso. El primer ciego en llegar al Polo. El primer hombre que logró caminar con inteligencia artificial, conectada a sus piernas y que hace moversela. Ahora están desarrollando tecnología para que haya personas ciegas que puedan, con ese tipo de referencias cerebrares, por el contrario, recibir datos, leer, registrar objetos. No tiene límite hasta dónde podemos llegar en este siglo. Qué maravilloso. Es loco. Y eso estaba muy presente ahí también. Y bien utilizada, ¿no? Sí. Por supuesto. Esta empresa en particular estaba allí porque ellos tienen un convenio con Fundación Barki que van a trabajar con unas escuelas determinadas aplicando una tecnología para saber los procesos cognitivos que desarrolla el alumno cuando está trabajando en el aula con el maestro a través de esos sensores. Entonces, es fantástico. A veces esas cosas que vos decís, estamos allá, viste, observando. ¿Y a ellos les llamaba algo la atención tuya o del Uruguay? Por ejemplo, ¿te comentaban algo del Plan Ceibal o no? Cuando hablé específicamente con los de Latinoamérica, bueno, ellos nos veían a nosotros como la esperanza, así me lo dijeron, del continente. En cuanto a lo que es a nivel educativo. Te estoy hablando de los mexicanos, te estoy hablando de los chilenos, de los paraguayos. Como que nosotros estamos muy bien vistos. Y es algo que también yo reafirmo, que hay mucho trabajo docente en nuestras aulas que se desarrolla de una manera espectacular. Y me siento orgulloso de que también sea reconocido de esa forma. La verdad que era lo que ellos nos comentaban cuando teníamos un poco de tiempo para poder hablar. Que además uno cree todos esos avances tecnológicos también. Qué bueno, pienso yo que el uruguayo también no pierde esa esencia humana porque no solo uno tiene que estar enfocado en lo que es la tecnología y los avances, sino que nunca perder el tema de los valores y ese contacto del maestro-alumno de forma humana. Yo estuve en la escuela de Darío y les aseguro que ese vínculo con cada uno de los alumnos, de los que por supuesto saben el nombre, pero no solo el nombre, sino su historia. Claro, eso es maravilloso. Más allá de que la escuela la aumentaron a los alumnos como de 80, 120 en estos años, porque lo mismo que le pasaba al maestro africano, las comunidades saben reconocer cuando aparecen estos liderazgos y entonces hay gente que le manda alumnos de Canelones, que le manda alumnos de Juaricó, de más lejos, porque claro, la gente aprecia cuando encuentra este liderazgo docente también. ¿Y vos qué sentís cuando vemos por ahí el gráfico y dice maestro ejemplar? ¿Qué te pasa? Un poco de vergüenza. Pero es una vergüenza con responsabilidad. Es una gran responsabilidad y es mucha, es mucha responsabilidad que, bueno, yo estoy en esta posición ahora, soy en sí la cara visible de un montón de maestros que hacen su trabajo, como lo son mis compañeros en la escuela 88, esos cinco maestros que trabajan codo a codo en cada uno de los proyectos que llevamos adelante, que a veces son iniciativa mía, a veces son iniciativas de ellos, pero como vos decís, es una gran responsabilidad también el continuar de aquí en más. Claro. Porque estás, sos alguien público, alguien que estás... Y sos un referente. Claro. Pasaste a ser un referente. Hay una posibilidad de que el premio empiece a entregarse en Uruguay de manera local. Ah, ¿cá? Se entrega en otros países, se entrega en Brasil, se entrega en Argentina, incluso con mucho apoyo, veíamos la foto de la entrega de premios en Argentina, estaba el presidente, se entrega en Chile, también ha habido mucho apoyo en Chile. Se va a empezar a entregar en Costa Rica, estaba la ex-presidenta de Costa Rica en el foro, y ella decía que se iba a empezar a entregar este año y que Costa Rica estaba en el debe, porque acá puede verse como que el premio a uno, ¿no? Y eso, pero en realidad estás premiando a toda la colectividad que lo rodea, a sus alumnos, a sus maestros, ¿no? Claro. Y capaz que estaría bueno... Y el premio lo ganan todos al final, y bueno, me parece que capaz que estaría bueno dar ese incentivo. Claro, además, como decís, Sara, competencia también te evalúa cómo vas a venir trabajando vos y cómo estás a nivel de otros, y eso te hace superarte cada vez, siempre. Y le da mucha visibilidad a lo que hacemos nosotros, por supuesto. Es una de las cosas que en el foro era importante para ellos transmitir que los conceptos de colaboración y competencia no son contradictorios. Claro. En la educación en particular, que por el contrario, es lo que hay que enseñar de chico, colaborar en una sana competencia, por ser cada uno mejor, no mejor que el otro. No, 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 pero también aplaudir al otro cuando el otro tuvo una idea mejor, o tuvo un poquito mejor, o sea, y no por eso va... Claro. Darío, y ahora con toda esta información que tenés, ¿cómo sigue el año? ¿Cómo te vas a reunir con otros maestros? ¿Cómo vas a hacer el desarrollo? Mirá, es difícil de procesar todo tan rápido porque también tuve la experiencia de Fulbright en febrero, esta experiencia prácticamente a los 20 días de haber llegado, y está buena la forma que uno ahora ve la educación de otra manera y la forma en la que podemos llevar cada una de esas cosas que nosotros vivenciamos ahí. Sí tenemos proyectado más a finales de año un reencuentro con todos los docentes de Latinoamérica, no sabemos en dónde, para seguir trabajando en forma conjunta. Sí está ese proyecto... Él lo paró, llegó a las 3 de la mañana y el otro día estaba reunido con la red global de docentes, y entre ellos les estaba contando las cosas que había habido, entre otras cosas que tenía que hacer ahí. O sea, que has hablado... En este momento has hablado más que lo que... Prácticamente, por eso tengo la garganta. Porque claro, porque también la escuela tiene a su vez otros proyectos, trabajamos con Radio Global, trabajamos con Clays, Seibal en inglés, clubes de ciencias, entonces la idea es aunar todo eso en un proyecto, en dos proyectos como mucho, para que tampoco sea un atomice para los chiquilinos. Sí, el proyecto que lo llevó allá, este que yo les contaba de las microalgas y los biofertilizantes, es un proyecto que además muestra colaboración entre una escuela pública y una universidad privada, porque trabajó con la Universidad Ort para eso. Y también es un lindo ejemplo de cómo se pueden complementar y hacer sinergia distintas áreas de la educación. Es algo que también fomentamos en la escuela, el trabajo con otras instituciones, con Clays, hemos trabajado mucho, que los que los chiquilines aprenden lo vuelcan a la sociedad, como fue el tema de los residuos, que eso también fue una actividad muy buena, donde ellos compraban recipientes para residuos y lo donaban a la Intendencia de Canelones, para colocar en diferentes espacios públicos. Y hay un montón de trabajo que se concretó en ese hecho en particular, y que es fantástico. Y ahora, bueno, estamos viendo también con los chiquilines qué proyectos llevar adelante este año. Ya hay unas ideas dando vuelta que no me las dejan contar ellos todavía, por las dudas. Pero hay una que me fascinó, que era un chip para dejar de estudiar. Era la implantación de un chip para que les carguen los conocimientos. Fue aplaudido en forma masiva a la hora que el alumno presentó. Eso es lo bueno también de nuestra escuela, que los chiquilines no tienen ese temor de decir, bueno, yo pienso esto y lo comunico. Es algo que nos caracteriza también, escucharlos a ellos y trabajar en los intereses que ellos realmente tienen. Darío, y aquellos maestros que de repente están escuchando y tengan ideas y quieran aportarlos, ¿cómo llegar a ti o a la fundación? ¿Cómo hiciste todo eso, este proceso? Sin lugar a dudas yo siempre digo que yo estoy a la orden para el que lo necesite, quien lo necesite. Esto fue nuevo porque era la primera vez que un uruguayo se postulaba, creo que éramos 10 los que nos postulamos este año, y el proceso de selección es un proceso bastante minucioso y donde te compromete también a ti todo lo que tiene que ver con tus logros. Bueno, yo siempre le digo a los docentes que comuniquen, que informen, que registren, que traten de sacar a la prensa o algún diario local para tener ese registro y que estoy a la orden para lo que ellos necesiten, las dudas que quieran evacuar sobre este punto en particular. Se pueden postular libremente y bueno, después la propia evaluación que hace la fundación es muy útil como feedback para el docente, aun cuando no te diga. Por supuesto, vos sabés que estaba pensando en eso, ¿no? Decías, se postularon 10 y bueno, me tocó a mí, pero no significa que los otros no esté espectacular el trabajo que... Claro, y lo que él decía, el feedback que recibimos nosotros, porque también nos hace pensar, en mi caso, 23 años de carrera, todas las prácticas de la gente que he llevado año a año y que me ha hecho llegar a ser el director que soy hoy. Una parte de ese premio iba a ser para apoyar a cada una de las tres escuelas donde yo estaba como director al frente, que era la escuela 26 en Barra del Tala, la escuela 36 en Curva de Bruchy y la última en la que estuve antes de esta, que era la escuela 4 de Barrancas Coloradas, porque... Hasta que terminó en su escuela, ¿no? Que eso también es una historia interesante. Él es director de la escuela de la que fue alumno y además la comunidad educativa ahí, que es un tema que también vale insistir mucho. Él le preguntaba a los alumnos en las clases que estuve recorriendo todas, ¿quiénes tienen padres o familiares que hayan venido a esta escuela? Y la mitad, capaz, o un poco más, levantaban la mano. O sea que hay un sentido de pertenencia. Y me parece que también hace mucho eso a los valores con los que salen los chiquitines, a cómo se les enseña y lo que aprenden más allá del conocimiento, ¿no? Es así, es un lindo ambiente de trabajo. Fue una linda experiencia como periodista, me imagino, sumamente enriquecedora, ¿no? Sí, fue una experiencia impresionante, que tuvo además varias facetas, porque tenías al mismo tiempo, durante todo el día, siete conferencias a la vez. Esa era la dimensión en el Hotel Atlantis de Palme, en Dubái, ahí en esa parte que fabricaron sobre el océano, un hotel que es cuatro veces más grande que lo más grande que te imagines acá, que tiene un arco en el medio, que es tres veces el arco de triunfo, una dimensión gigante, pero muy bien aprovechado a su vez, porque tenías cosas muy específicas en cuanto a la educación para los docentes, para autoridades de educación, sobre pruebas PISA, etc. Pero después tenías cosas más amplias, la música como elemento para enseñar, el deporte como elemento para enseñar, cuestiones de superación, cuestiones de político, una mesa entre Tony Blair, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, donde se habló del Brexit, del proceso de paz en Colombia, pero también intentando vincular esos temas más complejos a la importancia de la educación ciudadana para cómo procesamos todas esas cosas. Estuvo muy bueno la verdad. ¿Hay posibilidad de hacer contacto? ¿Tuviste contacto con autoridades de la enseñanza? Sí, claro, como dijo él, apenas llegué, bueno, tuve Red Global, tuve la presentación del programa CLAS de este año, y allí estaba una de las consejeras, la consejera Mota, y bueno, estuvimos hablando, obviamente recibí el saludo de ella, ya estaba muy contento, hablamos del trabajo que realizamos en la escuela, y los invité a que nos visiten, así como hago con cada autoridad que yo me cruzo en algún evento, en alguna premiación, siempre que visiten la escuela, que conozcan cómo trabajamos, y quedamos en esa, de que iban a ir a conocer de primera mano nuestra institución. Vale decir, Darío, que hubo un consejero, que es el consejero, uno de los dos consejeros que está electo por los docentes, que es Robert Silva, que había ido el año pasado al premio en Dubái, que fue, conociendo él ya, el trabajo que estaba Darío, el que se le acercó y le digo, che Darío, mirá que con el laburo que estás haciendo, de repente te podés postular a esto y ser un candidato a que te elijan, y dio reclado. Esas vueltas de la vida, lo habíamos invitado, llegó unos días antes de terminar las clases, esos días en los que vos pensás que estás más libre, pero no, que tenés un montón de actividades para organizar el acto fin de cursos, y conoció todo el trabajo que hacíamos, y fue así que en septiembre él me llamó y me dijo, mirá, me parece que podés postularte perfectamente y mirá hasta dónde llegué. ¿Y a la escuela pudiste ir ahora desde que llegaste? ¿No no tuviste ni tiempo? No, sí, sí, sí. ¿No sabés cómo le reclaman a los alumnos? Como dijo él, bajé del avión, Red Global y escuela. Fue así, tal cual, además todos esperando, los niños de segundo. ¡Ay, mi amor! Los que más me han dicho, queremos tus historias, queremos... No les he podido mostrar fotos, los videos que tengo. Están todos fascinados, realmente, fascinados. Bueno, de alguna manera es que viajaron todos contigo, ¿no? Totalmente, el día previo a irme, que me fui a despedir clase por clase, la gran mayoría o tenía dibujos, o los míos que me habían preparado una merienda especial con carteles, o me habían firmado hojas, buen viaje maestro, que te vaya bien. ¿Vos sabés qué? Fue reconfortante, realmente. Te miramos y no te vemos cansado, te vemos feliz. Sí. Siempre. ¿Y sabés por qué es? Porque hago lo que me gusta. Por supuesto. Sin lugar a dudas. Hay una frase que siempre manejo que dice que aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Y a vos se te ve muy ocupado. Totalmente. Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Es un personaje de esos que no puede parar. Sí. También está docente, pero además participó en The Amazing Race. Ubican ese programa de televisión, en la carrera de pareja. ¿En serio? Que te hacen hacer cualquier locura. Bueno, estuvo en The Amazing Race. No te puedo creer. En el 2004 se ganó un premio de MTV para irse a la Capadona, Miami. ¡Qué grande, qué grande! Es un especial. Es un especial. Es un programa. La semana que viene. Es lo que uno habla en 15 horas de vuelo, de regreso a la última fila del avión. Claro. ¿Dónde nos tocó? Pero que estás en búsqueda constante, en información de lo que está pasando en el mundo todo el tiempo. Yo creo que sí, a modo de profesional, pero también a modo persona. Ahí tengo una esposa que me acompaña. Y vamos los dos para ese lado. Bueno, eso de The Amazing Race fue una gran experiencia de nuestras vidas. No ha perdido esa curiosidad que tienen los niños, ¿viste? Esa gana de explorar, de conocer. Siempre. La sigue teniendo ahí. Y los niños se dan cuenta y por eso lo quieren ver. Claro. Capaz que tenemos más tiempo. No es tiempo para explorar otras cosas. Sería un orgullo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Los despedimos con un aplauso. ¡Cobreces! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, damos vuelta a la página. Tenemos consejos. Consejos.